Saludos cordiales, un sábado más en este cara a cara de Voz Populi en el que les traemos asuntos de actualidad. Verán, llevo meses diciendo, el programa que viene hablaremos seguramente de la amnistía. Bueno, pues este hay que hablar de amnistía, porque ha sido la semana de la amnistía. Este jueves pasado la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados le ha dado luz verde a esa ley de amnistía en la que, bueno, de rondón se han colado, porque así lo quieren el PSOE y la mayoría de socios parlamentarios que sustentan al gobierno, delitos de terrorismo y delitos de traición para englobar a todos los implicados en el 1O en Cataluña, incluido Carles Puigdemont. Veremos qué dice Europa, ahora queda mucho trayecto por delante, porque aquí no ha acabado nada, aquí empieza todo. Ahora va al Senado, el jueves que viene lo va a aprobar el Congreso, irá al Senado, el Partido Popular lo ralentizará durante dos meses aproximadamente y luego volverá al Congreso, se aprobará, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, según los planes que tiene el Tribunal Supremo, recuerden, Voz Populi les informó de ello, la Sala Segunda, presidida por Marchena, presentará una cosa que se llama cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Europa, para ver si la ley de amnistía se ajusta, ojo, no a la Constitución Española, que también, sino a la legislación europea. Bueno, para hablar de todas estas cosas, hemos traído este sábado a alguien, un viejo conocido de esta casa de Voz Populi, alguien que sabe mucho porque es eurodiputado de Ciudadanos y además es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Adrián Vázquez, encantado de tenerle con nosotros. Encantado de estar aquí. Bueno, 48 horas después. Primera evaluación, antes de entrar a los aspectos técnicos, política de lo que supone la ley de amnistía corregida, vamos a decir así, con delitos de terrorismo incluidos en amnistía y delitos de traición. Bueno, pues que el Gobierno ha consumado una absoluta barbaridad, que no solo nos ponen el vagón de cola de la Unión Europea en el respeto del Estado de Derecho y los tratados europeos, sino que ahora lo grave empieza ahora. Lo que hemos visto hasta ahora es un preámbulo. Una vez con esta ley aprobada, ahora empieza una batalla que se va a dar, por supuesto, en las instituciones europeas. Va a haber un choque frontal entre el Gobierno y la Comisión, va a haber un choque frontal entre el Gobierno y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y va a haber un choque institucional entre el sistema judicial español y el Ejecutivo en las próximas semanas. ¿Qué le dijeron el jueves pasado sus compañeros en el Parlamento de Estrasburgo? Imagino que seríamos noticia. De hecho, de la amnistía española se está hablando como de una cosa casi doméstica en muchos países europeos, porque llevamos dándoles la matraca, si me permiten la broma, varios meses. ¿Qué decían los compañeros en Europa? Bueno, de la amnistía no solo, sino ya tuvimos un debate sobre el Estado de Derecho en diciembre, que fue clarísimo. Hemos tenido también una resolución y un debate sobre la injerencia de terceros países, en este caso del régimen del señor Putin y sus conexiones con el secesionismo en febrero, y una resolución que decía que había que investigar esos casos hasta el final, algo que esta amnistía cubriría. Quieren amnistiar que se investigue las conexiones del señor Puigdemont y el secesionismo con el régimen de Putin. Y tercero, que no solo es esto, también tenemos el caso de la corrupción, que esto es importante porque parece ser que hay fondos europeos involucrados, la Fiscalía Europea, tras la denuncia que hicimos hace dos semanas, también se ha personado y estará investigando este caso, y también esta semana entrante, en el Pleno de Estrasburgo, tendremos un debate sobre la corrupción, sobre las mascarillas y el dinero europeo durante la pandemia. Ahora entremos en las technicalities jurídicas que se dicen en Estrasburgo, pero antes una última pregunta política. Dijo el jueves el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que esta es una ley de amnistía, no solo constitucional, sino amparada en el informe de la Comisión de Venecia, amparada en la legislación europea, y que va a servir para la reconciliación en Cataluña. Hagamos una malvación política de este último aspecto. Nadie cree que esto es para pacificar ninguna región de España. De hecho, la Comisión de Venecia, en el borrador, que todavía no es final, dice claramente que esto conlleva numerosos peligros por la radicalidad con lo que ha dividido nuestro país, no solo la sociedad en su conjunto, pero la sociedad civil, la academia, el sistema judicial, los partidos de oposición, sugiere que este tipo de leyes, primero, tienen que estar dentro de un marco constitucional, por lo tanto, sugiere que habría que hacer un cambio constitucional previo, y lo segundo, que deberían ser debates extensos, amplios, introduciendo o involucrando al mayor número de expertos, como el Consejo de Estado Posibles. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Todo lo contrario. No han cumplido ni siquiera lo que dice el borrador de la Comisión de Venecia. Lo que han hecho ahora es abrir un frente enorme con la Comisión Europea, que a ver si no acabamos con un procedimiento de infracción, es decir, que nos lleve la Comisión a tribunales en Europa, y vamos a ver esto dónde acaba, pero este, como decía, es el inicio de una batalla larga que va a ser muy complicada y sobre todo va a ser terrible para la imagen de España en Bruselas y en el mundo. Hablaba el señor Vázquez de ese borrador, un borrador, no sé si apócrifo, pero extraño, porque normalmente los informes de la Comisión de Venecia, como de toda institución que se precie, llevan firma en Membrete, y aquello era un poco de aquella manera, vamos a decir así, en ese borrador se viene a decir que la Constitución, o sea, se viene a reprochar a los autores de la amnistía que no se haya buscado el consenso suficiente. Yo creo que se están retrotallando la amnistía del 77, que fue aprobada hace 47 años ya, la friolera de casi medio siglo, por 300 diputados en la Cámara Española para dar paso del franquismo a lo que era la democracia. ¿Ese puede ser una de las claves de cómo enjuicie Europa la propia Comisión de Venecia y posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta ley nuestra de amnistía? Bueno, nosotros el mismo jueves pedimos una reunión de urgencia a la vicepresidencia encargada de Libertades y al comisario de Justicia, que son la señora Yuroba y el señor Reinders, que les veremos esta semana en Estrasburgo, y nosotros utilizamos mucho de ese borrador de la Comisión de Venecia para denunciar las barbaridades de este gobierno. La primera, como tú muy bien decías, Gabriel, es el marco constitucional. Nosotros no tenemos la figura de amnistía en el marco constitucional. No está. Por eso ellos sugieren que tendría que haber un cambio en la Constitución antes de llevar a cabo una ley de esas características. Segundo, una amnistía tiene que tener dos objetos claros. El primero, de alguna manera, para unir una sociedad, para tranquilizar un elemento político complicado que la sociedad necesita superar, como fue durante la época de la transición. Y tercero, que tiene que ser muy cuidadosa jurídicamente en su aplicación, espacio, tiempo y su falta de discrecionalidad. ¿Qué es la amnistía que han aprobado el jueves? Es discreción absoluta, es una amnistía hecha a medida para políticos corruptos, para fugados de la justicia, a cambio de siete votos. Eso lo que hace es reventar el núcleo de todo esto. Lo nuclear es la falta de respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes, y sobre todo la falta de respeto a que los jueces puedan juzgar y ejecutar lo juzgado. Y eso es lo nuclear de la cuestión, no tanto las enmiendas del terrorismo o intentar, haciendo triquiñelas, evitar que no choque con la legislación europea. Bueno, permíteme que haga de abogado del diablo. El tema de las enmiendas del terrorismo tiene su interés porque van dirigidas a que el Tribunal Supremo no pueda enjuiciar a Carles Puigdemont, o por lo menos no lo pueda condenar, o no cumpla condena por una eventual condena de terrorismo por los hechos de tsunami democrática en el aeropuerto del Prat en el 2019, a raíz de la sentencia del Supremo contra todos los implicados en el 1O. Es decir, tiene su interés el que el gobierno haya hecho, y dos huevos duros más, que diría Gorucho Mars, en una apuesta que yo diría que es un poco arriesgada de cara a las instituciones de Bruselas, al propio Tribunal de Justicia, porque hay una investigación, si no investigación, si una vigilancia de la propia Comisión Europea, lo dijo el comisario Reinders, para que no se colara el terrorismo, la ley de amnistía. ¿Qué cree que va a decir Reinders, por ejemplo? Si quieres nos metemos luego en la parte más técnica de esas enmiendas y el terrorismo, pero aquí el elemento clave es que lo que están intentando es evitar que un juez investigue si ha sucedido o no casos de terrorismo. Ellos con estas enmiendas lo que intentan decir es que no hay nada que se pueda ajustar o contravenir la Directiva Europea sobre lucha contra el terrorismo. Mi opinión jurídica, sí que lo hay, porque hablan de infraestructuras de transporte que puedan ser atacadas o con un intento de controlar, con el intento de socavar un orden constitucional. O sea, el aeropuerto del Prat de Barcelona, para entendernos. Pues eso está. ¿Eso cómo lo van a eliminar? Bueno, el gobierno, el Partido Socialista y sus socios hablan o intentan distinguir entre lo que llamaríamos, retrotrayéndonos a la triste memoria del episodio vasco, terrorismo de baja intensidad y terrorismo que produce muerte. Yo no sé si esto en Bruselas está muy en disposición de someterse a ese tipo de distinción. Pero eso lo he discutido muchas veces. El terrorismo, como cualquier delito, tiene distintas tipificaciones y distintos grados de gravedad. Y así son sentencias que también fluctúan dependiendo de esos agravantes o atenuantes. Entonces tú puedes cometer terrorismo o actos de terrorismo que no tengan que acabar en la muerte de alguien. Pero el intento de subvertir el orden constitucional y de controlar de manera organizada una infraestructura vital del Estado o de transporte, como dice la Directiva Europea, eso es terrorismo. Otra cosa es que sean penas más bajas, pero es terrorismo. Es decir, que no hace falta que exista una muerte de alguien, no hace falta que muriera el famoso turista francés de un infarto, que evidentemente no es terrorismo, para que las intenciones de quienes provocaron aquello, los inductores, luego de ir a la justicia quienes son, si Carles Puigdemont u otros, de aquellos actos en el aeropuerto del Prat, querían ejercer una actividad que está penalizada en España y en Europa como terrorismo. Eso es. Y ahora la comisión y también lo hará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tendrán que responder a estas preguntas, entiendo que con las perjudiciales que el Supremo va a levantar, y luego el gobierno de España, más allá de estas cosas específicas, lo que tendrá que responder es sobre el motivo en sí de la propia ley. Todos sabemos, y lo saben en Bruselas y lo saben hasta en China, que esto lo hacen a cambio de siete votos, que es totalmente discrecional y que es simplemente por mantenerse en el poder. Y eso lo que hace es llevarse por delante todo el concepto propio de lo que tiene es una ley de amnistía. Por lo tanto, no es una ley de amnistía, es una ley de impunidad y es corrupción política de primer grado. El Tribunal Supremo, la Sala Segunda, presidida por el magistrado Manu Marchena, tiene intención, les informabaos en Voz Populi hace tres semanas, de presentar dos llamadas cuestiones prejudiciales. Una, sobre el fondo de la cuestión de la ley de amnistía, que dictaminarán su día aproximadamente, dicen quienes saben de los asuntos jurídicos bruselenses, es año y medio, es decir, antes de año y medio este litigio no se va a solventar. Y otra, más perentoria que es qué pasa con las cautelares, es decir, si se le puede suspender la amnistía a Carles Puigdemont, que evidentemente tanto Junts como Esquerra como el propio PSOE no quieren. Y la ley lo dice. ¿En qué va a quedar esto? Ellos piensan que con esto han evitado que haya cautelares incluso con prejudiciales, pero eso es imposible. Eso sí que sería un choque abierto inmediato, ya no el que estamos viendo, que tiene que ir creciendo en el tiempo a medida que pase el Senado, etcétera, pero el que intenten eliminar que un juez pueda poner cautelares, es decir, que no se aplique la ley amnistía, por ejemplo, a los fugados, al señor Puigdemont, cuando se levanta una prejudicial te júe, eso contraviene de manera frontal, directa y clarísima los tratados europeos y el derecho europeo. Y eso sí que sería un casus belli, si me permites la expresión, inmediato. Cuando estas cautelares sean impuestas por la prejudicial, tú lo has dicho muy bien, las prejudiciales se suelen dirimir en unos 15 meses. Eso significa que el señor Puigdemont va a seguir siendo un fugado de la justicia y que si viene a España puede perfectamente pasar a disposición judicial. Voy a ser de abogado del diablo. Tony Comín y desde Junts, Tony Comín, uno de los que está fugado con Carlos Puigdemont, y desde Junts se dice que Carlos Puigdemont estará antes de julio en España. ¿Usted se lo cree? Me lo creo si es que está dispuesto a venir a la cárcel. O sea, ¿usted cree que si entra ahora mismo Carlos Puigdemont con ley amnistía o sin ley amnistía sería detenido? Es que no lo creo, es que se lo puedo asegurar, sería detenido y pasado a disposición judicial. Otra cosa es que luego el juez decida mantenerlo o no en prisión preventiva. Eso ya es una cosa del juez, pero sería detenido y puesto a disposición judicial 100% seguro. Y eso es otra cosa, Gabriel, que hay que tener claro. Esto va a ser así en todo el tiempo que la prejudicial no se esclarezca. O sea, durante año y medio. Durante año y medio, o si es más rápido el tribunal, un poco menos o un poco más, suele ser 15-18 meses, el señor Puigdemont va a estar presidido a ser un presidido de la justicia, va a tener su causa y su instrucción abierta. Otra cosa es que no puedan seguir investigando mientras están esperando la respuesta de la prejudicial, que eso también puede ser el caso. Pero ya te puedo asegurar que si vuelve en junio es para pasar a disposición judicial. No, si ya les decía yo en el inicio del programa que esto va para largo, que estamos dos años todavía más hablando de la amnistía. No sé si yo con ustedes, pero que vamos a estar dos años más hablando de la amnistía, seguro. Una cosa relacionada con Europa, indirectamente. Caso Coldo, Francina Armengol, presidente del Congreso y Ángel Víctor Torres, anterior presidente de Canario, como ya fue presidente de Balear y hoy ministro del Gobierno. ¿Qué puede pasar con la Fiscalía Europea? Es decir, ¿qué va a pasar ahí con los fondos europeos, con el uso de fondos europeos para la compra de mascarillas fraudulentas? El hecho de que ya la Fiscalía Europea haya decidido personarse e investigar el caso, esto ya dice mucho. Porque la Fiscalía Europea, como sabéis, es un ente de nueva construcción, que lo hemos hecho este mismo mandato, y la Fiscalía Europea solo se ajusta a casos en el que haya podido haber malversación de fondos europeos y tengan una posibilidad de terminar en cuestiones penales. Explique a la audiencia cómo funciona esto, porque es un fiscal en Bruselas, vamos a decir así físicamente, que emite un dictamen y si cree que ha habido un uso fraudulento, malversación, prevaricación o tráfico de influencias, manda a la Fiscalía Española para que la Fiscalía automáticamente presente una querella en España contra los implicados. Son dos líneas paralelas, es decir, aquí las fuerzas de seguridad del Estado, el fiscal y el juez españoles que llevan el caso harán su investigación y la Fiscalía Europea lleva una investigación paralela única y exclusivamente en aquello referente que puedan ser fondos europeos. ¿Cómo lo hace? Porque obviamente la Fiscalía Europea no tiene cuerpos de seguridad del Estado en España, lo que hace es utilizar los cuerpos de seguridad del Estado españoles para investigar, pinchar teléfonos, todo lo que necesite con permiso de un juez que se elige de manera rotatoria y que como ya ha salido en los medios será el juez de García Castellón. Entonces ese juez lo que irá es dando permisos a la Fiscalía Europea para hacer esta investigación paralela. Cuando encuentren, si encuentran que efectivamente ha habido fraude o malversación de fondos europeos o una organización organizada como lo que parece que es el caso Coldo sobre intentar tener acuerdos sobre las mascarillas, ellos mismos podrán designar o destinar qué tipo de pena puede llevar a estos señores y luego también se les justiciará, se les llevará a juicio en España. Hay un precedente, le recuerdo que hay un precedente, estamos con Adrián Vázquez, diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea, digo que hay un precedente de intervención en España de la Fiscalía Europea que es el caso de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por aquello de la compra de unas mascarillas y una comisión que se llevó, bueno, al final la Fiscalía Europea dijo que no había nada, lo archivó. Eso sí que yo no te lo puedo decir porque durante la instrucción casi toda la información que es, es confidencial y no sé hasta dónde van a llegar, lo que nosotros hemos visto y por eso denunciamos a la Fiscalía de Ciudadanos Europeos en cuanto vimos aquel contrato en el caso del gobierno de la señora Armengol, pues es lo primero que hicimos, es poner a disposición de la Fiscalía Europea esta información. ¿A dónde puede llegar? Pues vamos a ver a dónde llevan las pesquisas. Lo que sí te puedo decir, Gabriel, es que viendo lo que hicieron con el señor Avalos es sorprendente que la señora Armengol todavía no haya demitido de ese puesto. Bueno, es que el señor Avalos estuvo mucho tiempo con un tiralla floja, sorprendente, por ser vos quien sois, recuerden que José Luis Avalos era a la mano derecha de Pedro Sánchez, el hombre que defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy y no es, la pieza en un tablero de ajedrez no es cualquier pieza, es un alfil o algo más. En el caso de Armengol, nada menos que la presidenta del Congreso, se decían los mentideros de la política española y el propio partido de gobierno reconocía que si caía Armengol la legislatura estaba complicada, es decir, Pedro Sánchez no tiene fácil dejar caer a Armengol, depende de la Fiscalía Europea en este caso. Pero aún así, es que el gobierno está en una posición muy delicada, yo sé que el señor Pedro Sánchez es famoso, probablemente se van a gloria de ser muy resiliente, pero es que estamos viendo el colapso del gobierno en directo, por mucho que mantengan la amnistía, por mucho que incluso puedan pasar unos presupuestos y aguanten algo más. Bueno, si tienen presupuestos yo creo que pueden tirar un año o dos, ¿no? Sí, pero ¿qué leyes van a sacar? ¿Qué tipo de leyes van a sacar? Cada vez que tengan que sacar algo les van a sacar hasta las carillas de los dientes como está haciendo el señor Puigdemont. Lo vimos el propio jueves, que es lo primero que dijo el señor Turul, los presupuestos es otra negociación, aquí nos vamos a cobrar una pieza en cada negociación, lo siguiente que es la autodeterminación, es decir, que pase lo que pase yo creo que el gobierno está colapsando, es un gobierno que simplemente está ahí para ocupar el espacio, el problema es el daño que va a dejar a nuestra democracia en nuestras instituciones y sobre todo en la imagen de España en Europa, en el mundo, si continúan por esta senda tan peligrosa en la que han decidido embarcarse. Pedro Sánchez tenía hasta ahora buena imagen en Europa, no sé si la sigue teniendo. No, hasta el 23 de julio y cada vez peor, de hecho nosotros ya vimos en el debate y en la resolución de la injerencia rusa en el que los socialistas españoles intentaron evitar que el señor Puigdemont y el elemento de la amnistía no saliesen en la resolución, fracasaron porque salió, que sus compañeros del grupo socialista votasen en contra, no lo consiguieron, todo el grupo socialista votó a favor de esa resolución y nosotros cada vez vemos como hay más fisuras ahí, pero esto es muy sencillo, es que ahora España está en el centro del debate en Bruselas y si seguimos por esta senda lo va a estar los próximos meses y probablemente años. Permítame la broma, acabarán conociendo a Coldo también en Bruselas. De hecho le van a conocer como le decía esta semana porque vamos a tener un debate sobre el señor Coldo y el señor Ábalos y para mí lo que es ya sobre el caso PSOE. Adrián Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros, estaríamos mucho más tiempo pero ya sabéis que el tiempo manda en televisión y es complicado. Y a todos ustedes, pues nada, emplazarles al próximo programa, ya no me atrevo a decirles que no les voy a hablar de amnistía porque como está el panorama, imagínense. Hasta luego. ¡Gracias!